no hombre, eso es total, claro, si al final es lo que te digo, que eres un yo creo que eres de los tíos más respetados de Madrid sin duda, y de España seguro en el card alquiler, y eso te lo ha dado también tu trayectoria, o sea que joder en torno al KWC, voy a contarte una historia que me va a hacer bastante gracia esto, te lo quería comentar antes de enchufar la grabación, pero ya pues se me ha olvidado y lo hago ahora el otro día en los entrenamientos creo que fue en los entrenamientos el sábado o el viernes bueno, entrenaste el viernes yo entrené el viernes, es verdad y nos fuimos a cenar John, Cristian Alex, Jaime Gómez, respectivas familias, Richi López también y salió el tema 30 horas de campillos y les dije, hostia, pues a mi se me ha caído uno y tengo un posible, posible, posible que es muy, muy poco probable que pueda piloto reserva que os dejaría flipaos si lo llegáis a ver en octubre ¿tú sabes qué posible piloto era que ahora ya no va a poder ser? no sé no tenía idea pues tío, es que la cosa es que yo lo que no quería decirlo era por no agafarlo, macho porque no lo quería agafar, tío y al final la gente se tiró igual unas 25-30 minutos, tío diciéndome tú, pero dilo, cabrón venga, está en la paquete o sea que sí yo les decía sí, luego les decía no luego les decía tal así como en plan pues eso y nada, macho que esto me habría hecho mucha ilusión de decirlo espero que cuando lo vean ya se piensen que no me lo estaba inventando porque habría sido bueno pero nada en algún momento se podrá sí, sí, sí tenemos una pendiente igual que nos ha costado también mucho tener este ratito de conversación pero tendremos una pendiente porque sí porque yo creo también que nosotros tú y yo tenemos una muy buena relación fluimos mucho en la conversación y tenemos ideas muy parecidas y visiones muy parecidas de lo que es el karting así que yo creo que más pronto que tarde ojalá ojalá sería sería la hostia tío